Un añito del Rivadavia Rock, el Rivadavia tiene muchos años, pero bueno, Rivadavia Rock, evidentemente un año, que hace un año que estuvimos con Juan, casi exactamente un año, tocando allí, en ese lugar tan bonito, felices que nos inviten y bueno, con toda esta gente que es mucha. ¿Cómo fue esto del tema de unirse para hacer covers de otras bandas? Con Juan nos conocemos hace muchos años, nos hemos cruzado en escenarios muchas veces, pues sucedía que bueno, por cuestiones del destino, él con su trabajo, yo con lo mío, con Rata, no podíamos nunca concretar algo, digamos, y hace un año y medio aproximadamente, una producción argentina, que es de la nave de Osberg, nuestro productor Martín Toledo, nos reunió en el estudio y nos propuso grabar una canción. ¿Y qué grabamos si no tenemos nada nuevo? Hicimos una canción de Foninger, que el señor aquí hizo la adaptación al español, la grabamos, la grabamos en las redes y ahí empezó todo y descubrimos que hay un público cautivo a esta altura de la vida, de nuestra vida, que tiene ganas de escuchar rock de los 80, de los 70, de los 90 y a nosotros nos hace muy bien porque nos alegra el espíritu. ¿Y cómo fue para complementar un par de temas así de los 80, de los 90? Algunas quedaron por fuera o porque no terminaron de convencernos a nivel, digamos, musical o porque las líricas, al ser trasladadas a nuestro idioma, no decían cosas que realmente fueran del interés argentino, entonces las dejamos de lado. Bueno, les quiero agradecer y bueno, nos pueden presentar el show para el Teatro Rivadavia, ¿cuándo es? El Teatro Rivadavia es una juntada que hacemos con Adrián y con nuestros ocho músicos, una banda impresionante que como bien dice Adrián, hace las veces de muchas bandas, así que bueno, invitar a que venga toda la familia, el espectáculo es apto para todo público, vamos a tocar ronga-roll a fondo y nos vamos a divertir mucho entre todos. Cuando es 9, el 9 de junio, aquí en Flores, ¿no? Teatro de Gran Rivadavia, Teatro de Gran Rivadavia. Buenísimo. 21 horas. Un sueño de este amor, pues por ti sufre mi corazón, mi corazón. Mi corazón.